Apuntar a una águila lejana, bien enfocada a la vista, aquí la clave son los ojos. Tomo aire al mover los brazos, despacio, profundo, con elegancia, doblo las rodillas. Muy bien, hago el arco, perfecto, muy bien. Ahora hacia el otro lado, mantengo la elegancia, tomo aire profundo, exhalo. Una actitud elegante, de fuerza, de valor, valentía, vitalidad. Muy bien, excelente, apunte su águila, exhale suavemente y mantenga la actitud de elegancia. Tomo aire profundo. Con una mano establezco el arco, con la otra mano tiemplo y apunto con la flecha, mis ojos en el horizonte mirando un punto fijo. Este ejercicio aumenta la concentración si lo practico a diario. Mejora la cintura, la visión. Estamos trabajando el canal de corazón, de pulmón. Aumentamos nuestra capacidad pulmonar. Abrimos bien la mano, Olmes, los dos dedos separados. Tomo aire hacia el otro lado, profundo. Tomo aire profundo. Muy bien. Escoja un lugar en el horizonte, un punto fijo y lo mira con total atención. Muy bien. Apunte. Exhale. Muy bien. Sostener el cielo con las manos. Al bajar, imagina una cascada de energía, de luz suave. La bajada es suave. Expiramos suave, profundo más suave, lo más suave posible como en cámara lenta. Al llegar arriba, empujamos con la coronilla hacia el cielo, con las manos, las palmas. Sostenemos tres segundos y luego soltamos. Y dejamos que una cascada de energía nos limpie todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Muy bien. Soltamos las manos. Y sentimos una cascada de energía hacia los lados. Soltamos, dejamos que caiga. Muy bien. Muy bien. Subimos despacio, sintiendo los tres calderos, inferior, medio, superior. Luego conectamos con el cielo, con las palmas hacia arriba. Levantamos la coronilla. Y soltamos una cascada, como si abriésemos una llave. Y sentimos toda la energía que nos cae mientras vamos volando. Limpiamos todo el cuerpo. Vamos a hacerlo nueve veces cada uno, sintiendo con intensidad lo que está pasando en el cuerpo, en los pulmones, la energía interna. Y al bajar vamos a sentir y a visualizar esa cascada de energía que nos limpia, que nos libera, que nos relaja, que nos reactiva. Gracias. Gracias. Bien. Amén. Al final, cuando terminamos los ejercicios, nos quedamos unos minutos sintiendo el cuerpo. Sintiendo la energía, cómo el cuerpo se armoniza con el chi. Colocamos una sonrisa en el rostro. Todo el cuerpo está relajado, las manos relajadas, la mandíbula relajada, las caderas relajadas. Colocamos una sonrisa en el rostro. Todo el cuerpo se armoniza con el chi. La cabeza se expande hacia el cielo, los pies firmes sobre la tierra. Disfrutamos de la sensación. Disfrutamos de las sensaciones internas, de la energía en las manos, en las piernas, en las caderas. Disfrutamos de la sensación.